Este seminario, que no sería posible sin el apoyo de los patrocinadores habituales, permitirá a los profesionales inscritos visitar la sede de la ONU y conocer de cerca el trabajo de la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas, así como el papel desempeñado por nuestro país durante su presencia temporal 2015-2016 en el Consejo de Seguridad del referido Organismo Internacional. Los periodistas campogibraltareños, que serán recibidos en la mañana del día 13 de octubre por Ramón Oyarzún, embajador representante permanente de España ante la ONU, también tendrán la oportunidad de visitar al día siguiente la sede del Instituto Cervantes en la referida ciudad estadounidense, así como de conocer los proyectos culturales que desde esta institución se llevan a cabo en la actualidad. Por otra parte, la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa está realizando ya las gestiones oportunas para que el programa de trabajo en la Gran Manzana se pueda completar con otras visitas de interés, especialmente a algunos de los medios de comunicación más representativos de la ciudad de los rascacielos.